Hola, ¿cómo están, Quicks? En este video les enseñaré cómo crear e insertar una firma digital para nuestro documento de Word, así como la que vemos aquí. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Vamos a buscar una hoja blanca y un bolígrafo negro. Firmamos y le vamos a tomar una foto con nuestro celular. Vamos a nuestra galería del celular, lo enviamos a nuestro correo, descargamos la imagen. Una vez descargada, entramos aquí en la pestaña Insertar, Imágenes, seleccionamos la imagen, Insertar. En la pestaña Formato vamos a dar un clic aquí en Recortar y vamos a ajustar lo más pequeño posible. Si se dieron cuenta, la hoja no era completamente blanca, pero la podemos solucionar ahorita. Damos un clic afuera, seleccionamos la imagen y en la pestaña Formato vamos a dar un clic aquí en Correcciones. Elegimos una nitidez del 50%, volvemos a seleccionar correcciones y en Brillo y Contraste vamos a elegir esta de aquí. Como les comentaba, la hoja no era completamente blanca, así que dependiendo del color de su hoja, van a elegir estas opciones que son las más claras. Y bien, ya podemos ver que nuestra firma nos ha puesto un fondo blanco. Si seleccionamos cualquier punto de estos, vamos a poder hacerla pequeña. Si intentamos moverla no se va a posicionar donde queramos, así que en la pestaña Formato, aquí en Posición, vamos a elegir cualquiera de estos y ya nos permite mover la firma alrededor del documento. Te invito a que veas otro de mis videos o bien te suscribas para encontrar más contenido. Te invito a que veas otro de mis videos.